Salam Alecún, camaradas. Mi nombre es Juan Cholcina. Y esto es... ¡Karma Guita! Ni hao, camaradas. Buongiorno, ragazzos. Buongiorno, bambinas. ¿Qué tal estamos? Me cago en la leche. Espero que vuestro día marche, viento en popa, toda vela, y vuestra guitarra os esté dando muchas alegrías. Camaradas, no paro de recibir mensajes de compañeros, ¿vale? De la tribu Karma Guitar que me dicen que cuando rasgan los dedos se le quedan enganchados en las cuerdas o que, por ejemplo, todos los acordes suenan iguales, ¿vale? Estos son algunos de los comentarios que me soléis decir. Y os cuento, todos estos problemas son muy comunes al principio. Y básicamente ocurren porque cuando comenzamos estamos como locos mirando todo el rato la mano izquierda. Bueno, luego están los que tocan y no quieren mirar la guitarra. Que eso está bien hacerlo de vez en cuando. Pero recordadlo, cuando estemos empezando y sobre todo cuando haya algo que no nos salga bien, tenemos que tratar de fijarnos. Es cierto que en determinados momentos podemos tocar y es importante que pasemos de la vista, ¿vale? Sobre todo para consolidar determinadas cosas. Pero para otras no. Y ya os digo, sobre todo cuando empezamos. Así es que no corráis. Lo primero, la vista, ¿vale? No la vamos a tener solo en la mano izquierda sino también en nuestra mano rítmica, ¿vale? Viceversa para los turdos. ¡Para los turdos que me acuerdo de vosotros! Bueno, entonces a ver. Básicamente, todos estos problemas, como os he dicho, se producen por no fijarnos en nuestra mano rítmica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener bien armado el brazo, ¿vale? El brazo lo armamos de forma que nos caiga aquí el codo y la mano nos caiga prácticamente aquí, ¿vale? Cerca de la boca de la caja de resonancia. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay muchos camaradas que rasgan y todos los acordes les suenan iguales? Pues básicamente porque cuando rasgan tienen la mano aquí, muy arriba. Imaginaros, voy a poner un mi menor. Bueno, ahí suena bien porque mi menor se toca desde la sexta. Pero, ¿qué ocurre cuando pongo un re? Eso es lo que suena. Y cuando toco un do, estamos ahí dándole todo el rato a la sexta, camaradas. ¡Y no puede ser! ¡Y no puede ser! ¡No puede ser, camaradas! Entonces, tiene esto una solución muy sencilla y es que dejéis caer un poquito más la mano, ¿vale? Para que vuestro punto de gravedad a la hora de rasgar sea aquí, en el centro de la boca, un poco más bajo. ¿Vale? Entonces, fijaros que cuando rasguéis, tratar de que le estéis dando a todas las cuerdas. Es muy importante si queréis que los acordes os suenen bien, os suenen bonitos, ¿vale? O por lo menos como os tienen que sonar. Si rasgáis todas las cuerdas, que en teoría tienen que sonar en ese acorde. Entonces, hemos visto el fallo de tener la mano aquí abajo. Luego hay mucha gente que arma bien el brazo, tiene la mano aquí bien, pero sin embargo, a la hora de rasgar, es como que rasga como hacia abajo, ¿vale? Es como si, a la hora de rasgar, golpeara hacia abajo, ¿vale? Y por eso se le quedan los dedos enganchados, ¿vale? También por no tener firmeza en la mano. A ver, lo primero que debéis de saber es que esta mano, ¿vale? Los dedos, tienen que estar firmes, pero tienen que estar al mismo tiempo un poco amortiguados, un poco flexibles, ¿vale? Pero tienen que mantener firmeza, no podemos tocar y que los dedos se nos doblen. No, camaradas. Sobre todo porque vais a estar tocando mucho con la carne y eso es bastante doloroso a la larga, ¿eh? Lo sé por experiencia. Fijaros que si yo pongo la guitarra así y tuviera la mano aquí para rasgar, lo que tengo que buscar es... ¿Vale? Fijaros, este es el movimiento de mi mano, ¿vale? Si yo ya le doy como de arriba hacia abajo, es cuando ocurren estas movidas raras de que se me quedan los dedos atrapados y todas esas cosas. Y bueno, acordes que suenan como una castaña pilonga, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ya sabéis, consejo para que vuestros acordes suenen bien. Siempre primero, cuando rasguéis, hacer un arpegio con el pulgar para ver que la mano izquierda está bien puesta y el acorde está bien puesto, ¿vale? Entonces fijaros que lo que hago es poner el dedo pulgar aquí, ¿vale? Detrás justo del dedo índice y... ¿Vale? No lo tengo tampoco muy rígido, en verdad, lo flexiono un poco. Pero bueno, si lo queréis hacer al principio un poco más exagerado, no pasa nada. Yo en verdad, ya os digo, doblo un poquito. Entonces, al rasgar, fijaros que mi mano... Eso. Este es el movimiento que hace, de arriba a abajo, ¿vale? Nada de darle como para adentro a la guitarra. Bien, entonces fijaros, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Vale? Fijáis, estoy tocando acordes que se tocan desde la sexta, desde la cuarta y desde la quinta, ¿vale? Mi menor desde la sexta. Sol desde la sexta. Re desde la cuarta. Y do desde la quinta. Evidentemente, cuando hacemos re, bajo un poco, con el índice, en el fondo, lo bajo un pelín para darle desde la cuarta. ¿De acuerdo? Pero es un pequeño giro de muñeca. ¿Vale? Y el do, pues sube un pelín. En el fondo estoy también acomodando un poquito mi mano en la rasgada, pero muy poco. Recordad que si hay una canción que, por ejemplo, pasa de mi menor a re, y os cuesta mucho esto de ajustar aquí, pues hay un truco. ¿Vale? Y es que paséis de las cuerdas graves. Directamente os vayáis a las cuerdas agudas. ¿Vale? Y le deis a todos los acordes desde sus cuerdas, por lo menos desde las agudas. Porque si, por ejemplo, como habéis visto, hacemos un re y le doy desde la sexta, pues suena horrendo. Y pasa lo mismo con el do, la menor, si, todos los acordes que se tocan desde la quinta. Y bueno, camaradas, eso es todo. Quería hacer un vídeo cortito, pero creo que os va a ayudar muchísimo a mejorar el tema este de las rasgadas y en tema de que os suenen mejor los acordes. ¿Vale? Ya sabéis, camaradas, que para todos los que queráis despegar con la guitarra, tengo publicado un curso de guitarra para novatos. Tiene un precio de tan solo 10 euros y tienes 13 vídeos donde explico todos los aspectos que realmente son importantes a la hora de crecer con la guitarra. Además, el curso viene con un manual, y con un cancionero. Así es que ojo al dato. Si alguien está interesado, me lo puede encargar en el Facebook de Karma Guitar o escribiéndome a mi dirección guatemalo60 arroba gmail.com Y sin más, camaradas, no me resta más que pedirte que seas jodidamente feliz.